Gracias. Vale, pues empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Sé que la parada del café es siempre tentadora el alargarla un poco más. Y bueno, gracias a Interactive por invitarnos y por la organización del evento. Y aunque aparezco como ponente de esta presentación, realmente el verdadero protagonista aquí es Nacho. Nacho Vidri es el fundador y director de Pompei. Pompei es una marca de zapatillas. Ellos diseñan, fabrican y distribuyen sus propias zapatillas. Y realmente él es el que os va a contar un poco desde su experiencia. Primero lo que son y luego cómo se organizan. Yo soy Carlos Liogana. Bueno, soy fundador y director de Factor Libre. Veo muchas caras conocidas. Para los que no nos conozcáis, nosotros somos una consultora tecnológica especializada en soluciones de software de gestión empresarial. Concretamente, estamos especializados en el que consideramos el mejor ERP o solución de software empresarial del mercado, que es Odoo. Odoo es una aplicación de código abierto. Tiene un montón de funcionalidad de base. Pues creo que esto lo actualizo en cada presentación. Creo que son ahora mismo unos 4.500 módulos que cubren un poco todas las áreas de gestión que puede necesitar cualquier empresa. Trabaja especialmente bien por su arquitectura y su capacidad de comunicarse con otros sistemas en empresas de Internet. Y nuestra compañía, Factor Libre, de un tiempo a esta parte, nos hemos especializado solo en proyectos de Internet. Nuestro cliente tipo es un cliente con un fuerte componente de e-commerce, bien sea B2B, B2C, como es el caso de Pompei. Como digo, él es el verdadero protagonista de la ponencia, pero no quería quizás, o sea, quería poner un poco en contexto lo que hacemos nosotros por un lado y nuestra filosofía como empresa. Es la tercera vez que hablamos aquí en Mismagento. No quiero dar una charla solo de producto. Ese privilegio lo tendréis luego si queréis. Hablamos en privado. Pero sí que, como decía, un poco nuestra filosofía como empresa tiene que encajar con la filosofía del cliente. Y en este caso, Pompei lo hace a la perfección. Os quiero dar tres pinceladas de lo que nosotros pensamos, de lo que es nuestro trabajo. La primera es... Este mensaje lo lanzo un poco desde la envidia, ¿vale? Veo este evento de tienda de Magento, de e-commerce, y veo mucho foco en las empresas digitales en la venta. Se habla mucho, hay muchos términos, SEO, SEM, ratios de adquisición, funnels de conversión, etc. Cuando se lanza un negocio online, obviamente la venta es el fuel de cualquier negocio, pero no es solo vender. Y hay muchas particularidades dentro de la gestión de una empresa digital, procesos muy específicos, que tienen que estar gestionados con una herramienta acorde. Y la gestión online de un negocio online, o sea, la gestión online de... La gestión de un negocio online no se puede hacer solo con la plataforma de venta. En este caso, Magento, he puesto a este disco, no porque le tenga especial inquina, sino, bueno, por... El escenario en el que estoy podría aplicar a cualquier otra plataforma de venta online. Todos los negocios que he visto que solo hacen gestión desde la tienda online, realmente no lo están haciendo correctamente. O sea, puede estar bien para un arranque, una serie de primeros pasos, digamos, pues para testar el negocio, etc. Pero llegado a un determinado momento y un determinado volumen, la gestión integrada con una herramienta como Odoo, como la nuestra, pues es muy necesaria, ¿vale? Digo la nuestra porque considero que cumple con estas tres claves de lo que yo buscaría si no me dedicara a esto en un ERP. La primera es la personalización. Para mí un ERP no es ERP si no se adapta a las necesidades del proyecto y del cliente. Hay muchas soluciones que se venden como ERP que al final terminas adaptándote, amoldándote a lo que ofrecen. Tiene que cumplir y tiene que automatizar una serie de procesos, ¿vale? Cuantos más mejor y es un ratio y un indicativo de que la implantación del ERP se ha hecho de manera correcta. Lo que antes hacíamos de manera manual y que ahora hemos automatizado y por lo tanto hemos ganado. Y por último, se tiene que sincronizar muy bien, o sea, tiene que trabajar muy en sincronía con otras aplicaciones, tanto propias, como puede ser la tienda online, como de terceros, de clientes, de proveedores, o sea, tiene que ser un sistema abierto para comunicarse e interactuar con él, ¿vale? Esto es algo en ERPs tradicionales que hemos visto, pues porque vienen de, quizás, de tecnologías más anticuadas que suele ser un tema un pelín complejo, ¿vale? Añadiría una cuarta como clave de ERP, pero aquí, y es por defecto profesional, para mí un ERP tiene que ser de código abierto, ¿vale? He visto muchos clientes que están cerrados en soluciones privativas, no voy a dar nombres, la última vez que lo hice había un representante de una marca conocida que fue bastante curioso, pero bueno, he visto muchos clientes atados a soluciones de gestión privativas que luego, cuando han querido dar el salto, pues se lo han puesto bastante complicado. Y básicamente era eso lo que yo os quería un poco transmitir. Ahora Nacho, bueno, lo que contaba, él viene de Pompei, es el fundador, el director, y os va a trasladar en la práctica lo que ha supuesto el antes y el después de trabajar con nuestro ERP, con Odoo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Disculpad que mi nombre no sale en ninguno de los carteles. Carlos me estuvo persiguiendo y como siempre, pues más de tarde los papeles. Me dan muy mal todos estos temas administrativos y no salgo por ningún sitio. Pero bueno, os cuento un poco, a ver, yo no tengo ni idea de tecnología, es la realidad. Si queréis saber de tecnología, pues podéis preguntar a Pau y a Alex, que es el equipo de tecnología de Pompei, que está ahí sentado. Pero sí que os puedo contar un poco cómo hemos utilizado la tecnología para nuestro negocio y con los problemas con los que nos hemos encontrado. Me gustaría destinar la mayor parte de la presentación a contar un poco ¿esto se ha ido? Bueno, funciona, ¿no? A contar un poco cuál es nuestra historia, cómo hemos llegado hasta aquí y un poco qué retos tenemos por el futuro y luego también hacer un poco hincapié en la evolución tecnológica que hemos sufrido y un poco compartir un poquito nuestra visión. Básicamente, Pompei es una marca de zapas, hacemos zapas, todo empezó por el título de esta presentación que es ¿y si vendemos zapas? básicamente no teníamos ni puta idea de nada, somos cuatro socios, tenemos 24 años y 21, con lo cual somos muy jóvenes, tenemos un equipo pues de unas 19 personas creo ahora mismo y hemos vendido 55.000 zapatillas y tenemos más de 30.000 clientes y todo zapatillas de nuestra propia marca. Estamos en el proceso de crear una marca que dura al menos 50 años, eso es el objetivo que nos hemos marcado, una marca global y una marca digital, queremos que sea una marca que nazca en internet, ojalá no muera nunca pero si tiene que morir que muera en internet también. Todo empezó así y si vendemos zapas, somos unos locos de las zapas, nos flipa el producto y no nos llenaba la carrera y decidimos oye, pues vamos a hacer lo que nos mola, estábamos un poco hartos de los clichés, de ahora entrar en, pues no teníamos, como digo yo, nosotros empezamos y no sabíamos lo que era un dominio y tardamos como 12 meses en aprenderlo porque hasta 12 meses después de empezar a decir esta idea no montamos una página web en condiciones y empezamos a tener ni idea. No teníamos nada que ver con el mundo de internet y nada que ver con el mundo de la moda, veníamos de carreras como derecho, AD, ingeniería, nada que ver con este mundo. Entonces decidimos que íbamos a hacer zapas porque íbamos a hacer lo que nos gustaba, íbamos a crear una marca y que ya está. Empezamos en mayo de 2014 a operar y a los seis meses pues justo ahí acabamos, tres de nosotros acabamos la universidad y a los seis meses decidimos que empezamos a trabajar, yo estuve un tiempo fuera en Londres, otro socio estuvo aquí en Madrid una consultora y a los seis meses pues nos dimos cuenta de que habíamos vendido 5.000 pares de zapatillas, que habíamos facturado pues más de 130.000 euros y que bueno, que era el momento de decidir, de decidir si nos lo creíamos, que podíamos construir una marca global, siempre hemos sido muy ambiciosos, pensamos que realmente empezamos a poner la primera piedra del camino, yo nunca pienso que Pompei es un caso de éxito ni mucho menos, pienso que es un proyecto que está empezando y que tiene potencial pero que todavía está todo por hacer. Y entonces decidimos apostar, decidimos, vimos ahí un poco que el riesgo era no hacer aquello en lo que creíamos, peor, el riesgo era no creer en nosotros mismos casi y decidimos dejar nuestros curros y meternos en una terraza, en un garaje que teníamos ahí las tapas en el garaje de uno de nosotros y empezar a currar. Empezamos esta decisión, la tomamos pues en febrero de 2015, si no me equivoco, el año pasado y en mayo de 2015 lanzamos nuestra primera página web. Luego os cuento como vamos a hacer un poco un poco recap de la evolución tecnológica que hemos sufrido, os voy contando pequeñas cosas que nos han pasado y que parece acojonante que hoy estemos aquí sinceramente después de haberla vivido, pero la realidad es que estamos. En febrero, en mayo de 2015 lanzamos nuestra primera página web, full time abierta, porque luego os cuento por qué digo eso, una página web que funcionaba como cualquier otra página web, era un prestasop, antes veníamos a haber utilizado un WordPress con alguna peculiaridad y facturamos el año pasado un poquito más de medio millón de euros, creo que vendimos unos 15.000 par de zapatillas a Prox. Lo hicimos sin invertir un solo euro en marketing, de hecho empezamos a invertir en marketing porque nos publicó un artículo en Confidencial y entonces nos escribió Alex, que es el director de tecnología de CTO de Pompei y nos dijo oye, ahí contábamos un poco que éramos muy digitales, que éramos muy analíticos y tal y cual y entonces nos dijo que había echado un ojo en la página web y que estaba guay las tapas pero que parecía que no sabíamos demasiado sobre e-commerce y sobre internet y tal, entonces yo quedé a comer con él a tomar una cerveza y dije, no es que no sepamos demasiado es que no tenemos ni puta idea, o sea, no estamos haciendo publi en Facebook porque no sabemos meter el pixel, o sea, así de ridículo era, entonces cuando Alex entró en el último trimestre del año, el último cuatrimestre, no, perdón, sí, el último quarter del año pasado fue cuando empezamos a invertir, a día de hoy pues eso, hemos vendido unas 50.000 zapatillas, ahora tenemos un equipo de 19 personas y nos estamos preparando para crear una marca internacional, no, hemos cometido infinidad de errores por el camino, ahora, como voy a hacer un poco repaso de esto, pues los vamos comentando y luego lo que me encantaría es que pudierais aprovecharnos y cualquier pregunta que tengáis de tecnología se la paso a ellos, yo no voy a contestar cómo cojones se sincroniza Odoo con Magento o otra serie de cosas, pero cualquier cosa aplicada a negocio, cualquier error que hayamos cometido, a mí me encanta compartirlo porque seguro que puedo ayudar o espero que pueda ayudar a muchos, ¿no? Evolución tecnológica, nosotros empezamos vendiendo en pop-ups, empezamos vendiendo en pop-ups y empezamos haciendo una estrategia con una estrategia de forma un poco inconsciente, pero sin haberla premeditado demasiado, de, asociamos mucho la marca al tema de la exclusividad, a los productos limitados y utilizamos las redes sociales como canal de comunicación, de forma orgánica, pues llegamos a generar 10.000 seguidores en el primer año y sobre todo lo que hacíamos era como vendíamos en pop-ups, el producto era limitado, pop-ups son, básicamente mi madre tenía un catering, cogíamos la furgos, la robábamos, metíamos 200 cajas detrás y nos íbamos a Valencia tres días a vender en el hotel de no sé dónde, a Barcelona lo mismo, nos recorrimos toda España haciendo pop-ups, ¿no? Eso lo que generaba es que el producto era difícil de conseguir porque tenías que esperar a que fuéramos a tu ciudad para vender, para comprar las tapas y te molaban, teníamos un buen producto que tenía ya gancho de por sí, pero además se ha jodido de conseguir y eso al final creaba más demanda de la oferta que teníamos porque además el producto era limitado. Nosotros pusimos 18.000 pavos, hemos llegado hasta aquí sin un euro de, bueno, viento, luego os contaré porque sí que tuvimos que pedir algo de pasta a familiares y os contaré por qué y por eso decidimos meter el ERP entre otras cosas, pero llegamos hasta aquí, empezamos con 18.000 euros y 12.000 pavos se nos fueron sin ver una sola zapa, entonces ya pensábamos que éramos gilipollas y se nos fueron en todo el desarrollo, trabajamos mucho el producto, no teníamos ni idea de hacer zapatos y tuvimos que meternos a ver qué procesos de fabricación había, buscar fabricantes, nos inventamos una historia de que éramos una marca del centro Europa que había venido a España, que teníamos mucha experiencia en textil, pero que no teníamos mucha idea en calzado y que queríamos entrar y tal y cual, nos pusimos chaqueta, bueno, un cristo, al final conseguimos engañar a uno de los proveedores en elche, fabricamos en España y empezó a fabricar para nosotros, pues vendíamos en pop-ups y entonces ese concepto de pop-ups dijimos, joder, coño, tenemos que esperar a ir a Bilbao para vender a los 25 tíos que llegan esperando en Bilbao, etc, etc, entonces vamos a hacer un pop-up online y entonces cogimos, creamos un WordPress y le quitamos el botón de compra, entonces solo se podía comprar cuando nosotros queríamos, que activábamos, como no teníamos ninguna necesidad, estábamos en la carrera acabando la carrera y no había empleados y los únicos que estábamos ahí currando éramos nosotros, que no cobrábamos un duro ni teníamos idea de cobrar, siempre pensábamos en vamos a crear una marca, vamos a crear una marca, no teníamos necesidad de vender, entonces íbamos generando demanda, demanda, demanda y anunciábamos con una semana de antelación, todo a través de redes sociales, pero puramente orgánico, que íbamos a abrir la página web, eso que generaba, pues que llegábamos a vender 400, 500 pares en un solo fin de semana sin invertir un solo oro en marketing, 400, 500 pares pues son unos 20.000 euros de facturación aprox, más o menos, 20.000, 18.000 euros de facturación, todo esto sin invertir ni un oro en marketing, luego, pues dejamos el curro y dijimos, coño, pues ahora ya sí que hay que vivir, joder, tenemos que pagar un alquiler, el padre de este está hasta los cojones de que no poder meter los coches porque está lleno de cajas, la madre de uno, mi socio Jaime es funcionaria, está llorando porque su hijo trabaja en una terraza, pues vamos a buscarnos un sitio, coño, para estar ahí, para sacar las cajas de ahí y para irnos a otro lado, para poder empezar a trabajar un poco más decente, entonces buscamos un almacén y decidimos montar un PrestaShop, ahí cometimos un, montamos un PrestaShop muy bonito pero bueno, no lo montamos del todo bien, no éramos expertos en PrestaShop ni mucho menos, no éramos expertos en nada, menos en PrestaShop y lanzamos un primer PrestaShop, el primer PrestaShop que lanzamos pues era todo absolutamente manual, tan manual que cada vez que no sabíamos cambiar nada, cada vez que sacábamos etiquetas de Segur teníamos que escribir a mano el modelo del que venían, o sea tardábamos, los procesos eran, no es que fueran optimizados, es que estaban completamente desoptimizados, o sea no se podían desoptimizar más, lo único que podíamos hacer era prenderle fuego a eso y ya está, pero seguíamos vendiendo, seguíamos vendiendo, ahí tuvimos un problema muy grande, nuestro modelo al final, nosotros vendíamos de trabajar con stocks muy limitados, el producto era limitado, lo numerábamos, no hacíamos más de 349 pares de cada color, la gente captó muy bien eso y entonces estábamos constantemente, no fabricábamos todo de una porque no teníamos capacidad, íbamos fabricando de 100 en 100, 50, dependiendo de la liquidez que tuviéramos, entonces rompíamos mucho stock y volvíamos a reactivar la cadena y eso es lo que generaba la demanda. Ahora cambió el modelo, dijimos, vamos a abrir una tienda full time a partir de mayo de 2015, vamos a hacer un plan de producción, etc, hicimos un plan de producción de la cojoleche, apliqué ahí todos mis conocimientos de ingeniería industrial y la cagué por todos los putos lados porque las previsiones que yo hice no tenían nada que ver con lo que luego pasó en la realidad, teníamos modelos que la demanda era mucho superior, perdón, muy superior a lo que yo había predicho y entonces constantemente estaban rompiendo stock y había modelos que cada vez había, pues se iban apelotonando en el almacén, se iban apelotonando, nosotros teníamos todo el plan de producción para toda la temporada de verano y ahí sufrimos, teníamos un descontrol brutal con la fábrica, no teníamos nada de control de las compras, entonces, entre que los albaranes ellos nos los mandan escritos a mano y que nosotros estábamos haciendo crecer la compañía, intentando aprender todo lo que podíamos de e-commerce, de marketing digital, aprender de zapatillas, aprender de todo, pues se nos montó ahí un cristo brutal por un tema de gestión y tuvimos que hacer una pequeña ampliación de capital, entraron dos de nuestros dos familiares, pusieron un poquito de dinero y pasamos un poquito el bache de tener que pagar todo el stock que habíamos comprado y que nos era imposible sacar, a partir de ahí fue cuando nos empezamos a plantear, oye, empezábamos ya a vender, pues estábamos facturando los últimos meses, pues el 50% de la facturación del año pasado, más del 50% la hicimos en el último trimestre del año, entonces estábamos hablando de que ya estábamos vendiendo cerca de 100.000 euros cada mes, ya se empezaban a complicar las operaciones, pero seguíamos un modelo muy lean, nos dimos cuenta de que el stock ahí estaba un poco el truco, las compañeras de moda, oye, tiene pinta de que esto es complicado de gestionar y de que siendo un e-commerce lo podemos aprovechar porque solo tenemos un punto desde el que distribuimos a toda España y tal y cual y entonces empezamos a trabajar mucho en la integración con nuestro proveedor, ¿no? Al final, hoy lo que hemos conseguido es bajar los tiempos de reposición, pues bajarlos de seis semanas que inicialmente a prácticamente cuatro o cinco días, ¿no? No es magia, no es magia, tiene sus pros y sus contras, tiene sus peros, no funciona para todos los modelos, no funciona tal, hay que trabajar con previsiones, hay que trabajar con tal, pero sí que es un modelo de operaciones mucho más ágil, mucho más lean, nos dimos cuenta ahí de que nos faltaba una herramienta para gestionar nuestro negocio, queríamos perseguir un modelo en el que el stock rotara lo suficiente como para al final generar suficiente tráfico, para generar tráfico, nosotros no invertíamos, entonces decíamos, joder, tenemos que hacer que la gente entre de forma recurrente, tenemos que potenciar la compra, impulso, etc, vamos a rotar más el producto, joder, tenemos que estar entregados con el proveedor porque como nos mande, como entremos en producciones grandes y luego nos dimos cuenta también de que el mercado es impredecible, es muy jodido predecir lo que se va a vender y mucho más en moda, hoy nos sigue sorprendiendo y nos sorprenderá siempre, modelos que se venden 12 meses antes los vuelve a sacar y ya no se venden una mierda y es lo que hay, entonces perseguíamos un poco un modelo muy optimizado de operaciones. ¿Qué pasó? Que ahí fue cuando más o menos empezamos a hacer el research y empezamos a hablar de ERPs, ¿no? Decidimos cambiar de plataforma, escogimos Magento como plataforma que es lo que tenemos hoy, lo que tenemos hasta hoy y fue cuando nos planteamos el tema del ERP, ¿no? Si quieres dale, Carlos. Básicamente lo que estábamos buscando era una herramienta que nos permitiera escalar, queríamos escalar y que fuera lo suficientemente flexible, al final éramos una compañía, pues, joder, las decisiones las tomábamos muy rápido, éramos cuatro colgados en una nave que olía pescado porque antes era un antiguo almacén de pescado y queríamos esas dos condiciones, ¿no? Entonces, que fuera escalable y que fuera flexible, que se adaptase bien a nosotros, ¿no? Y por eso escogimos Odu principalmente. Aquí Carlos me ha preparado una diapositiva que es un poco, resumo un poco esto, yo siempre me fijo en la parte de escalabilidad y flexibilidad, ¿no? Por supuesto, Odu tiene otras muchas ventajas, ¿no? De código abierto, la comunidad, tiene una buena sincronización, etc, etc, pero nosotros nos fijamos sobre todo en esas dos características. También porque estábamos buscando una herramienta que ahora es el trabajo que estamos haciendo, intuitiva de usar, que nuestro proveedor que hacía los albaranes a mano fuera capaz de entender, que fuera capaz de usar, porque al final nuestro modelo se basaba en, nuestro modelo se basa en, bueno, parte de nuestro modelo, la parte de operaciones se basa en la cadena de operaciones, la supply chain, pues, que sea muy smooth, Y eso al final es un ejercicio de comunicación. Entonces, damos toda la visibilidad que podemos a nuestros proveedores de ventas y cada vez les vamos mandando más autonomía en la toma de decisiones, para que eso empiece a funcionar fuera. Pues, eso era un poco una de las cosas que perseguíamos con Odoo también, que fuera intuitiva, que se pudiera entender fácilmente y que permitiera, pues, al final que la comunicación también fluyera por toda la cadena. Entonces, voy a hablar ahora un poco, si queréis, de cómo gestionamos una venta antes y después de Odoo, para que veáis un poco lo que hemos cambiado. Esto es cuando teníamos nuestro PrestaShop. Cuando lanzábamos Magento, lo lanzamos directamente con el ERP integrado. Pues, ahí tenéis un poco el proceso, ¿no? La etiqueta la creábamos a mano, una por una, dándola a imprimir. Hacemos así de paquetes. Luego las revisábamos todas y poníamos a mano, esta es una Higwig Bay Shemeral de la 42. Bajábamos etiquetas al almacén, los preparábamos nosotros, los pedidos, porque ahí éramos cuatro pollos, cogíamos etiquetas, las dividíamos más o menos por modelo, el almacén estaba completamente desoptimizado porque ni siquiera lo habíamos puesto en hileras, lo habíamos puesto en pequeños montoncitos, Alex cuando llegó se quedaba acojonado, eran como pequeños montoncitos de cajitas y justo llegó cuando veníamos de romper todo el stock habíamos conseguido vender todo en verano entonces era como montañitas pequeñitas así, bajamos etiquetas abajo al almacén, preparábamos pedido a pedido, había muchísimos, había infinitos errores, no había ningún tipo de control, eso nos llevó a tener que pedir disculpas a todos nuestros clientes. Pompei se basa también, el éxito de Pompei está en la comunidad, sin ninguna duda, hemos conseguido crear o empezar a crear una comunidad muy potente y creo que el hecho clave que ha influido ahí mucho es nuestra transparencia a la hora de, sobre todo a la hora de asumir errores, mostramos también muchas de las cosas que hacemos, para nosotros la cultura de equipo es muy importante, generamos contenido mucho de cómo es nuestro, tampoco demasiado de cómo es nuestro día a día pero sí de compartimos muchos pensamientos y compartimos muchas ideas sobre todo aprovechando las redes sociales pero sobre todo también tratamos muchos asuntos con mucha transparencia y mucha naturalidad y hemos tenido que pedir perdón varias veces y es algo por ejemplo que nuestra comunidad ha recibido, la comunidad de Pompei recibe muy bien y agradece, hace, sin ir más lejos, hace tres semanas se nos quemó la fábrica, cosas que pasan y si os metéis en Instagram buscáis ahí la foto de una suela quemada pues veis cientos de comentarios de gente dando support, dando apoyo, oye, ¿por qué íbamos a romper stock? Estuvimos varias semanas sin producir, al final lo que tiene es que, claro, si tú no estás stockando constantemente en el momento en el que se te jode la cadena luego vuelve a reactivarla, tarda más, rompes stock tal, dejas de dar servicio, etc, etc, entonces son cientos y cientos de mensajes de support y tal. Bueno, por seguir un poco con esto pues os podéis imaginar el Cristo que era, una vez metimos el ERP pues pasó a ser todo de forma automática, ¿no? No quiero engañaros, no fue para gente como nosotros que somos muy inquietos, el procedimentarnos a nosotros mismos nos ha costado, nos ha dolido, seguimos todavía trabajando en ello, ¿no? El mero hecho de interrumpirnos a las horas de trabajar y tal y cual que parece ridículo pues somos gente pues la edad media del equipo estará en torno a los 25 años, somos todos gente muy pasional con muchas ganas de hacer cosas, nos unen dos cosas, yo siempre lo digo, ¿no? Nos une el perseguir un sueño, queremos crear una marca global, una marca que esté en todo el mundo, que dure 50 años, con lo cual tiene que ser una marca potente y nos persigue, nos une la idea de que nos encanta aprender todos los días, ¿no? Y tratamos de que todo lo que hagamos pues tratamos de enfocar la cultura, ¿no? Para que todos podamos aprender con lo que hacemos y con lo que hace el resto del equipo, ¿no? Entonces, es difícil, nos cuesta poner procesos, nos cuesta procedimentarnos, hemos sufrido mucho el ERP, ya no se puede poner las etiquetas a mano, ya no se puede coger unas zapatillas cuando me salen los huevos para mandárselas a las influencers de no sé dónde, ya no se puede todas esas cosas, pero, joder, nos ha ayudado mucho a también perseguir nuestro ideal de compañía, de una compañía data driven, una compañía que cuida, coño, que toma decisiones en torno a datos, que es analítica y que sigue un poco ese modelo, ¿no? De excelencia, que a mí no me gusta mucho la palabra excelencia, pero al final es lo que decimos, ¿no? Los datos no están ahí, los datos son guays porque te ayudan a mejorar, ¿no? Y es un poco lo que hemos conseguido con Odoo y con todo el equipo que hemos formado en los últimos tres, cuatro meses, pues es un equipo de gente técnica, ¿no? Que lo que te ayuda es eso, ¿no? Que juntado con gente creativa que lo que sabe es que era una marca, pues eso es lo que es Pompeyo hoy en día, ¿no? Tiene esas dos caras y eso es un poco lo que os puedo contar. Los retos a los que nos estamos enfrentando ahora, pues es, en los últimos dos, tres meses hemos cambiado bastante la estrategia de la compañía, nos hemos dado cuenta de que estábamos persiguiendo un camino que no era el nuestro, miramos muchísimo a gente como Hawkers y otras marcas que lo están petando y somos amigos suyos y son unos cracks y yo no dejo de aprender cada vez que hablo con ellos, pero es su camino y eso es importante que todo el mundo lo sepa aquí, que al final cuando haces estas cosas tú tienes que encontrar tu propio camino, ¿no? Replicando el camino de otro no vas a llegar en ninguna parte, ¿no? Entonces hemos cambiado un poco en términos de estrategia, estamos moviéndonos hacia una marca más aún de contenidos un poco distinto a lo que estamos haciendo en los dos últimos meses y el principal challenge que estamos un poco visualizando ahora es cómo vamos a internacionalizar Pompei, ¿no? En España no digo que es una marca grande ni mucho menos, Pompei es una marca muy, muy, muy pequeña, tremendamente pequeña, pero hay mucha gente que usa zapas y que no nos conoce y es una pena, pero es la realidad, hay que trabajar para que se queden los que ya están y para acoger a más gente, para poder acoger a más gente, a la gente que quiera estar, pero el challenge ahora es oye, vamos a empezar a mirar fuera, el mundo es muy grande, nosotros tenemos una visión de marca global y siempre es tarde para empezar a, nosotros siempre pensamos que siempre es tarde para empezar a perseguir nuestro sueño, entonces parte de este sueño es construir una marca global y hay que mirar fuera, hay que mirar al resto de Europa y quizás incluso a alguna otra parte del mundo, entonces es el principal challenge que tenemos ahora y para eso pues lo más complicado como siempre digo yo y lo más importante es el equipo, nosotros hemos cometido muchísimos errores dentro del equipo, algunos los hemos pagado muy caros y el challenge que tenemos ahora es el unir a todo el mundo, el fijar un camino muy muy claro y el unir a gente con pasión, con muchas ganas de perseguir un sueño, con muchas ganas de aprender por un mismo camino para alcanzar lo que estamos buscando y poco más, ahí había una diapositiva de Dudu que me la ha saltado pero si queréis la repasamos ahora con el turno de preguntas yo creo que yo creo que lo has mencionado directamente en lo que has comentado muchísimas gracias a todos por escucharme y escucharnos a Carlos y a mí muchísimas gracias Carlos por invitarme a Pompei encantado de estar aquí y si tenéis cualquier pregunta pues encantado de responder ¿alguien quiere preguntar algo? sí yo creo que lo mejor es que luego en los momentos de networking se acerquen a vosotros y podéis comentar un poco más uno a uno el caso ya que vamos un poco retrasados desde la mañana oye muchísimas gracias de verdad o sea ha sido espectacular muchísimas gracias por compartir de primera mano este caso de éxito entre Oduy y Magento y espero que haya sido un contenido de calidad para todos vosotros muchísimas gracias un aplauso por favor muchas gracias gracias